Piedras, papel, tijeras Vaya, ahora lo que no saben ustedes es que van a revolver los papelitos No, no, deja de estar ahí con sus papeles No, 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 ella sabe Ella sabe también Ajá, es cierto porque van a estar diciendo lo que ya pusieron Denme sus papeles y le damos a nosotros No, ellas se los van a poner a ustedes Ellas se los van a poner a ustedes Ellas van a empezar ahorita Ah, va entonces Alguien póngaselo a ella Vos se los vas a poner Yo se los pongo No, porque yo voy a invitar A ella se lo tenemos que dar No, yo se lo voy a poner acá No, es que ella, ella va Ustedes solo se lo tienen que enseñar A la Xiomara, a usted va a imitar Ella, vaya entonces Ella lo tiene que ver Pero ella tiene que tener el papel A la Xiomara Pero ahí no las hagas Enseñalo para acá Vaya, enseñar para acá que es primero Aquí viene a enseñarlo Ese es lo que es la Xiomara ahorita Vaya ¿Verdad que sí? Tienen que decir yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Espere, espere, uno Ahí me avisan, dos, tres Yo soy una mariposa ¿Eh? Ahí enseño lo que viene ahora ¿Qué es? Vale Ajá Yo soy un ciempeo Ay, güey, güey. Fue la gran Yo soy Una gallina Una pata igual a ser Es enseñal qué quieres? No vi pero Igual se Ahí está Yo soy un cocodrilo Un lagarto Muy fácil Sí, la verdad que sí Ustedes los vengan para unas 3 horas Yo soy un hipopótamo Un elefante Un koala Un perezoso Yo soy un mono Yo soy un gorila Qué chivo ¿Qué es ahora? Yo soy una boruga Un gusano Yo soy un koala Un oso Un perezoso Yo soy Tuviste el tiempo Sí, tuve usted Yo soy un perezoso No Yo soy un Otro muñeco Otro muñeco Un caracol Yo soy un elefante Va, es la última Entonces le queda Enfocada ahí Para que vean Cómo le hace el mate Yo soy un perezoso Yo soy un koala Yo soy Un oso Un oso Un oso Un oso panda Sí Huele a tiempo Detenido aquí En 2 minutos 23 segundos B24 Digamos Porque tiene 86 centésimas 2.23.86 Hijo de madre Me van a estar enseñando Aquí por favor La palabra Aquí Vaya Ahí me avisan Cuando empiecen Cuando estén listas Cuéla Vamos a empezar Con la suave La suave En la suave Van a quedar Vamos a arrancar 1 Ese es el primero Hasta que esté en mi frente Empezar Vaya, vaya Ese es el primero Uno Pónganlo 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 Uno Dos Tres ¿Quieres venderse para acá? Sí Pero ya Ya lo vio Es otra ¿Por qué? Es otra ¿Otra? ¿Otra entonces? Quede de vuelta No No Dile No hombre Ni una Le van a adivinar Salvaje Mira A tu hermano Pónganla bien Este Araña Gusano Culebra Este Lumbriz Este Uy Va a serme otra Mejor que esa Está difícil Sí Todas las tiene La otra Está más Y boca El tiempo No va corriendo Si no Las pones rápido Apúrate No No Esta sí Omara ¿Tienes pie? No Ven a enseñarle aquí Para que la gente vea Que es Ay Ay No Este ven a enseñarle aquí No Enseñarla Aquí no Traiga La traiga Que no la va a ver Es de hormiga Por es que le está Le está dando la maila Así es Sí Son popos No Esta sí Omara Así es Otra Pulga Ajá Vamos Ven a enseñarla Ven a enseñarla Eso Vamos Vamos Rápido 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 Que si no No come tiempo Rápido Señala aquí Ya estuvo Está muy lento Este Jute Jute Sí Sí Está bien La señal No cangrejo O no Este Sí Langosta No Langosta No Langosta Yo quiero ver Pasea otra Pasea otra Pasea otra Esa estaba fácil Sí Sí Pasea otra Sí Pasea otra ¿Cuál es? Quiero ver Ya la vio Y ya traigala Pue la gana Pasea otra Un gran bate nosotros estuvimos pero no es fácil ¿Quieres saber cuál es? ¿Sancudo? ¿Cutete? ¡Ollila! Ve ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya lo ganaron Así es ¿Cuánto tiempo llevamos? Pasen otra ¿Cuántas hicieron ustedes? Tres cincuenta y tal, pero las tienen que adivinar Me voy a hacer yo mate, a ver si adivinan Dale, dale Piedra Está bien complicado Es chiquito Culón Chiquito culón Sale en mayo Chiquito Es un poco Ay, estaba fácil Es un poco de mayo Es un poco de mayo Cielo A La saldicuela y el caracol Es que estaban de aquí Qué bruto Es que ustedes, demasiado pecados e inocentes Imaginen, nosotros pudimos irnos hasta allá al mar Pues Nosotros pudimos poner un pulpo Sí Un pulpo Pero ya perdieron Un tiburón Una ballena una medusa una medusa, una estrella en mar imagínense un caracol yo por ahí hacía grande porque el caracol se chupaba y le dijo cerca porque dijo jute, jute, caracol pero ni modo nos la hicieron bien es que yo ya vi que las iban a torcer ustedes no, perro gallina gato, elefante que no existe la maldad mariposa mariposa gallina bien, bien pero ya les ponen mira, ornitorrinco tiranosaurio esta como lo hubiesen ustedes hecho es culebra así ve que esa no se quita del cuerpo así ve le han hecho así ve que me iba a cruzar por la cabeza así ve como así le han hecho va lo que se me ocurrió fue la ligosa esa se me ocurrió pero le hizo ella bueno entonces a cumplir la pena ay quien era quien la hice a mi y la semana a la Evelyn como ustedes quieran caiga si no, es que la semana casi no olía ya va pero ustedes para que se vea bien va y gojú no se puede que se vea un poquito si me queda flojo miren no te queda 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 ¿qué? ahí fue listo se lo rompió ay ingrata no era si mira hasta como se si se lo rompió ay ya está fácil si yo por el rumbo voy también creo yo va a tener que comprar una una media cena de calzones a la Evelyn vaya y yo le regalo a ella volteese un poquito pues ¿ah? volteese un poquito pues pero con fuerza si viera no hombre si la se omora la lisa hasta así es que el suyo es que era más delgado va es que el de ella si era más delgado el de la de la de la ay no me ha chicar con las nalgas es que era más delgado ah no hombre si es que se volaba es bien delgado la uña es que como que le metió la uña ahí fue donde se rompió de aquí medio abajo el volador de los caros mija ay este sí acaban de ciegasito lo sentimos muy saludable entonces se ha hecho una bienvenida como huele la gran pucha es salvaje esta mujer bueno entonces nos vamos a ver en el próximo espero se hayan divertido y cuídense mucho nos vemos en el próximo bendiciones adiós lo sentimos yo creo que la Isa no me hizo como le hace siempre es que te hice salvaje no es que la Isa le hizo despaciente no fue con golpe no fue con golpe no 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 no